Barraquilla Muy bueno Tercer artículo A mi junior del alma Nada que reprocharte papá Nos quitaron la sed de gloria Nos devolvieron la ilusión Nos convirtieron en bicampeón Por eso es que antes de cualquier vaina Pido un aplauso grande Para el autor de esta hazaña Al barranquillero Nacido por accidente en Uruguay El grandioso profe Julio Gómez Saña Pero eso sí Ni crean que por eso nos vamos a conformar No señor Olvídense Se lo voy diciendo de una vez Y que Borja lo oiga Como es Ponganse las pilas Porque aquí los queremos con la 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!